...con el teatro local, difundiéndolo porque tanto nos gusta y sabemos que hay grandes talentos. Es el caso de dos talentos que tengo acá al lado mío. Dos grandes actores, se puede decir Sergio Valdano y Carlos Alberto Vallejo, que está acá con nosotros. Muy buenas tardes para los dos. ¿Qué tal, Mayra? ¿Qué tal, Mayra? ¿Cómo estás? Me acercan los micrófonos, por favor. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Cómo nos trata el calor este día? Así que, viste que uno se queja, pero bueno, está lindo también igual el día. Hay que aprovecharlo. Viste que día terrible, pero bueno, nosotros el verano no nos cae mal. No. Por ejemplo, el año pasado en el mes de enero, en febrero, hicimos teatro. Realmente, porque no es habitual en esa época. Y sin embargo, hicimos teatro y bueno, con una buena repercusión. Total, la gente sale igual. Viste, porque fue un mes, no hace nadie teatro. Nosotros, ojo, salí de teatro. Ustedes eran jodidos. Yo voy a hacer una hora de teatro. Sí, sí, sí. Sí, fue una cosa extrañísima. Se nos ocurrió, lo hicimos y bueno. Con mucha gente. A ver, vamos a ver, vamos a chequear acá los micrófonos. Permiso. Subimos la perillita. A ver, subir la perillita. Ahí está, Carlos. Ahí está. Subísela. Hola. Subirás. Ahí está, ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahora, si seguimos hablando, igual se estaba escuchando lo que estamos hablando, pero decíamos, estamos acá con el grupo, vamos a presentarlos formalmente. Porque yo dije, son dos grandes actores. Dije por su nombre, Sergio Valdano, Carlos Alberto Vallejo, pero a su vez pertenecen a un grupo que los identifica, un grupo de teatro independiente que se llama Te dije a las ocho. ¿Es así? Exactamente. ¿Qué significa? Te dije a las ocho, te dije a las ocho, pero no viniste, nunca llegaste. Y es un poco así. A través de los ensayos, siempre había alguien que decía, te dije a las ocho que viniera, y te dije a las ocho que viniera, y bueno, un poco elegimos, y un poco la fantasía también. Claro. La idea del nombre hace referencia justamente a eso, a la informalidad que hay en el teatro, la impuntualidad propia del teatro. Es en el teatro nada más vos decís, Sergio. No, puede ser. Verdad, verdad, buena observación, no solamente en el teatro. A mí también tranquilamente me podrían decir, che, te dije a las ocho. Y bueno, viste, pero uno anda con tantas cosas, viste, de acá para allá, que a veces hace la impuntualidad. Sin duda. No, y más en el teatro independiente del Rosario y no, donde todo el mundo, hay muchísima gente que no vive de esto. Claro. Entonces tiene otras obligaciones, tiene su trabajo, su otra actividad, la familia. Entonces, bueno, siempre depende de otra. No tiene disponible un tiempo completo para teatro. No, seguro, seguro, pero bueno, se hace su lugarcito y eso es lo importante. Sergio, bueno, recordamos, estuvo acá en los primeros programas de Tardes con Luna. Él apostó a Tardes con Luna y dijo, bueno, voy y que sea lo que Dios quiera. Sí, no, por supuesto, en ese sentido, yo creo que tengo un sexto sentido. Tengo la virtud de poder saber que las cosas van a tener éxito y evidentemente lo tuvo. Yo traigo suerte. Yo traigo suerte. Trajo suerte. Él mismo se lo dice y se lo cree. Ya, y se lo cree. Y encima se cree. Está bien, está convencido. Alguien tiene que estar convencido de lo que dice. Está bueno eso. Bueno, y bueno, él nos contaba de cuándo se había formado este grupo, pero bueno, si quieren podemos volver a repasar cuándo se forma este grupo, le dije a los ocho, que son un grupo, se podría decir primero, de gente que de alguna manera primero eran aficionados y se han convertido en un grupo de gente que después sí se convirtió en un trabajo más profesional lo que empezaron a hacer, ¿no? Sí. Bueno, en realidad en los integrantes había quienes tenían más experiencia y quienes tenían menos experiencia. Pero bueno, todos convocamos al mismo director que es Damian Ciampecini, que sí que tiene una buena trayectoria en Rosario, posiblemente el director más de moda en este momento. Totalmente, sí, sí. Muy reconocido. Bueno, siempre fue el director, convocamos a este grupo de gente y la idea fue hacer comedias. El desafío nuestro es hacer, claro, y hacer teatro para todo el mundo. Porque uno va al teatro y uno ve que van los habitués simplemente. Bueno, la idea nuestra era llevar público que no es tradicionalmente el teatro. Aparte de algo muy importante, por lo general, con media genio de Buenos Aires y demás, no tengo nada que hacer, pero sí donde abunda la mala palabra, donde abunda mostrar el cuerpo desnudo y demás. Acá no, podemos venir desde un chico hasta un grande. Es para todos los papis. Para todos los papis. Tampoco hacemos un infantil, ¿eh? No, no, no. No, 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 no tenemos bonete, nada de eso, ni globitos, pero sí, todo brindecido, cosas picarescas, pero que son de buen gusto. Claro, no hace falta ser tan explícitos como para hacer un títico que se entienda para los grandes. Exactamente, tratamos de que siempre el trabajo nuestro pase por el buen gusto, o sea, parece la picaresca, pero siempre pasando por el buen gusto, es alguna de nuestros. Otra apuesta que hacemos nosotros, por ejemplo, es a la escenografía, que normalmente se hace una obra de teatro, descuidando la escenografía, con un telón negro, con dos, tres, cuatro elementos, nosotros no, trabajamos muchísimo, porque siempre... Trabajan todos ustedes, lo hacen ustedes, ¿no? La barba en todos. O sea, que desde el estuario, como en la escenografía, tratamos de presentar una buena. Claro. Eso es lo importante, sobre todo él, que es el que más sabe sobre escenografía, y qué sé yo, realmente, lo colaboramos entre todo esto, es un trabajo hecho. Sí, sí, totalmente. Dividimos los trabajos, cada uno puede hacer una cosa, la publicidad, los paganos. Bueno, a los reportajes, por lo general, le digo a nosotros, que somos los que tenemos horarios en el que podemos. Claro. Pero bueno, toda la gente que trabaja con nosotros se encarga de algo. Eso es lo importante. Eso es muy importante, que se divida el trabajo y que haya tanto esfuerzo, ¿no? Porque se ve la permanencia de las obras, se han visto otras obras. Bueno, recuérdeme un poco cuáles han sido las obras anteriores, que han sido, hay una del plomero, el plomero. Sí, la obra que más quedó, bueno, esta es la tercera, dijimos, comedia. Estuvimos durante dos años haciendo una obra que se llama Mi mujer es el plomero. Ajá, esa. Evidentemente una comedia también, ¿no? Está el nombre de la comedia. El título más o menos indica que no es Hamlet. Pero bueno. Aunque hay muchas mujeres que son plomeros ya, ahora. Sí, cómo no, cómo no, cómo no, cómo no. El ejercicio se ha extendido a la mujer. Sí, cómo no. Sí. Bueno, con esa obra estuvimos dos años, estuvimos una temporada, hicimos una temporada de dos meses. Dos meses. Dos meses en Buenos Aires. Ajá. Estuvimos dos meses en la calle Corriente con Mi mujer es el plomero. Así que nos fue muy, muy bien con esa obra. Ajá. Es la misma que hicimos. Y el año pasado presentamos al diablo con este diablo, se llamaba la comedia. Bueno, también era una muy linda comedia, pero bueno, digamos que uno a veces siente, siente cuándo se agota o cuándo no la puede hacer. Ahí también, ahí estamos viendo la imagen, al diablo con este diablo. Ah, sí, sí, esta fue la del año pasado, perfectamente. Sí, ahí están nuestros compañeros, aprovecho para nombrarlos. Dale, sí, si no después de los redes. Bueno, ahí están Vicky Ratti, Patricia Varale, Víctor Hugo Ferraro, Estela Carlem, el otro no, el de camisa azul es... Y el de camisa negra. Y el de camisa negra no menciono. El de camisa azul, no sé, porque es parecido a vos, pero sin bigotes, me parece. Ah, sí, verdad, verdad. No, sí, sí, es mi capacidad de transformación, de crear personajes. Todo pasa por ahí. Sí, tengo una capacidad de transformación enorme. Parecen y desaparecen, así por arte de magia. Mirá, a veces habla de que es muy buen actor, viste, los personajes, muy bien construidos. Fantástico cómo meten los personajes. Bueno, y ahora presentando una nueva obra, están preparándose, estuvo trabajando mucho con esta obra. Este es del mismo autor de Mi mujer es el plomero, Hugo Marcos. De Hugo Marcos, dirigido también por Demanchita, también Cervecchini. Siempre, no soy director, siempre hemos estado en Amas. Además, aparte hemos hecho, con el plomero hicimos funciones en varios lados. Lo hicimos con la municipalidad, estuvimos afuera también. O sea que, bueno, esa obra realmente nos marcó para seguir. Claro, sí, sí, totalmente. Y bueno, pensamos que vamos a seguir apostando a esto. Este es un buen producto. Y bueno, esperemos que a la gente le guste y que la gente pueda salir, sobre todo con una sonrisa, que eso es lo importante. Eso es lo que ustedes, el objetivo principal de ustedes que se propuso, ¿ustedes lo charlaron en el grupo cuando empezó a plantearse los objetivos o ya sabían que tenían el objetivo ese en común? Sí, bueno, eso fue una cosa que nos planteamos de entrada. O sea, yo creo que, y es una constante del grupo. Nosotros determinamos a ver cuáles son los objetivos comunes, porque es la forma de llevar adelante un grupo. Están los objetivos comunes, bueno, los medios de lograrlo se discutirán, o cada uno tendrá su punto de vista, pero bueno, el objetivo común. Y eso nos va a dar resultado porque siempre hemos llegado. Claro, tener en claro eso, porque si no después dice que... Una cosita que me gustaría comentarte, porque en esta obra incorporamos a dos compañeros, no podemos dejar de nombrarlos. Como te decía antes, hay gente con más trayectoria, menos trayectoria. En esta oportunidad incorporamos a una periodista, por ejemplo. Ajá, no me digas. Que va a actuar con nosotros. Locutora de Radio 10. Locutora de Radio 10. ¡Qué bueno! Y bueno, va Ethel Kiefer. Ajá. Y otro actor que venía de otro grupo, que es Adrián Domanico. Mirá que bueno. Así que ellos dos van a formar parte de él. Dos incorporaciones del grupo, te dije a las... Dos incorporaciones para esta obra. Para esta obra. Para esta obra. Porque nosotros no tenemos un elenco estable. Ajá. Porque no significa que sea abierto, ¿no es cierto? Claro. Que podamos seguir incorporando gente si es necesario para que un personaje. En este caso se ha incorporado para esta obra que es La joya de mi cuñado. La joya de mi cuñado. Son 10 personajes. Ajá. Este, de distinta. Ocho. Somos ocho, perdón. Ocho. Ya he ido. Ya hay que poner dos más. A lo mejor el día que viene lo incorporamos. Sí, sí. Porque este año con ocho personajes. No sé, justo públicamente quería preguntarte si podremos contar con vos para un próximo papel. Uy, no me está... Podría ser. ¿A qué sabe que lo dijiste? Podría ser. Lo voy a pensar, Sergio. Me lo preguntó acá en vivo, ¿viste? No me preguntó fuera de cámara. No, 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 sí, sí. Muy vivo, muy vivo, Sergio. Es una manera de... Una técnica nuestra de... Está bueno, está bueno. Lo voy a pensar. De chica actuaba mucho. Me gustaba. Siempre me gustó el teatro. Obviamente verán que siempre invitamos a gente del teatro local. Obviamente siempre difundiendo lo que hacen, ¿no? Porque está buenísimo. Sí, cómo no. Bueno, no, sí, en eso seriamente te agradezco muchísimo porque a nosotros nos hace falta siempre la difusión y ya sea por ello en Facebook o, bueno, o en esa oportunidad que nos da la entrevista. Para nosotros es importantísimo esto, el espacio que nos brindás porque, bueno, esto es lo que nos lleva a público, sí. Sí, obvio. Tardes con Luna. Tardes con Luna. Pero seguro. Vos tenés muchos seguidores. Muchos seguidores. Mirá, Carlos, está ahí. No, no, no. Sí, yo estoy atento, ¿eh? Y bueno, y es muy importante, es mérito tuyo. Y bueno, a través de eso te imaginás que para nosotros es muy importante venir a estar con vos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por contar con nosotros y querer venir acá y estar siempre contando con nosotros y contándonos lo que están haciendo, justamente decíamos, estamos hablando de la joya de mi cuñado que se va a estrenar el 5 de octubre, ¿no? En la Sala Ama. Buenísimo. Cuéntenme un poco de qué trata la historia porque, bueno, la joya de mi cuñado, ¿qué implica? Se puede tomar en varios sentidos. O sea, yo digo, la joya de mi cuñado puede ser una joya, puede ser un anillo, puede ser... O la joya, como diciendo, la joyita que tengo, ¿verdad? Es así, creo que tiene que ver ese nombre con esos dos sentidos, ¿no? Con algo que tiene que ver con eso. Sí, 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 claro. Sí, en cierta manera también esto tiene una implicancia personal porque nosotros somos cuñados. Ah, no me digas. Ah, mira, me estoy enterando. Mirá que bueno. Estamos casados con sendas hermanas. Ajá, ¿verdad? Son los cuñados. Y actúan y se llevan bien y está todo bien. Mi señora también actúa, es una de las interantes, Patricia. Mirá que bueno. Sí, actuamos. No nos llevamos bien. No nos llevamos bien. Pero no importa. Esa parte no. Esa parte no. Pero lo sobrellevamos. Claro. Nos sobrellevamos bien, digamos. Nos aguantamos como quien dice vulgarmente. Pero a lo mejor eso es bueno porque viste que uno cuando hace otras actividades a lo mejor que tienen que ver con el teatro, quizás los une más que si no lo hicieran. Tienen algo en común, un proyecto en común, gustos en común. Eso está bueno. Sí, sí, sí. No, sí, por supuesto. Cada vez que nos juntamos siempre tenemos este tema. Claro. Sí, uno lo toca con pasión porque es lo que a uno le gusta, sí, es muy bonito. Sí, seguro. Bueno, y la obra en sí, la obra es, se desarrolla en un living, como es habitual en estas comedias de puertas o comedias de enredo. Aparece misteriosamente dos hermanos casados con dos hermanas. Y aparece misteriosamente una joya en el departamento. Bueno, ¿y de dónde proviene esa joya? ¿De quién es? La escondo, me la guardo, ¿qué hago? Y a partir de ahí está el nudo de la comedia y de los enredos. Mirá vos. Bueno, una obra para ir a ver no se la pueden perder. No, sí, fantástica. Se van a divertir muchísimo. Les aseguramos que se van a divertir mucho, mucho, mucho. Eso es lo que le podemos prometer a la gente. Seguro. Mirá, yo estuve un ratito acá con usted y me estuve riendo desde que los vi. Yo les digo, si quieren ver buen teatro, buena apuesta, actores maravillosos, bueno, vayan a otro lado. Pero si se quieren divertir, vengan a vernos a nosotros. No se va a divertir, pero que se van a reír y se van a reír. Claro, reír y se van a reír igual, sí, seguro. No, sí, sí, sí. Se la van a pasar bien y está teatralmente muy cuidado hablando en serio. Bueno, recordamos a la gente, entonces, ¿quieren hacer el recordatorio? Sí, recordamos que empezamos el debut el 5 de octubre. Sábado, 5 de octubre. Sábado, 5 de octubre, 21 a 30 horas. Y todos los sábados de octubre, por supuesto, a las 21 a 30 horas. Y es en Sala Ama, de Urquiza, 1539. Perfecto. ¿Teléfono para reserva? ¿Conocer teléfono de tu mujer? No, no. Por supuesto. Por supuesto que sí. ¿Cómo no lo voy a conocer? Bueno. El teléfono es para reserva, es 156-0263-69. Perfecto. En caso de reserva. Y si no pueden contactarlos por Facebook, hay un medio, los pueden buscar en el grupo. Sí, en el Facebook pueden buscar el grupo. Te dije a las 8, pueden buscar el evento que es la joya de mi cuñado. O bueno, los nombres nuestros e inmediatamente proponganos amistad que no los vamos a rechazar. A mí otra cosa, Mayra, que queremos decirte es que vamos también, para que vos tengas y sortees algunas entradas. Buenísimo. Bueno, ya le decimos a la gente, entonces ahí que tienen que estar atentos para participar, ¿eh? Atentos. Lo hiciste poner... Muéstrenselas a sus amigos. Hay que decirlo. Hay que decirlo. Así no lo hagan, no debemos luchar en ponta, pero hay que decirlo. Es así, es así. Después vamos a subir a YouTube, así se las compartís en la... Sí, cómo no, lo voy a compartir en vuestros muros. En vuestros muros, para que no se olviden. Después los amenazás con eso, ¿verdad? Mirá que subo el video. Subo el video, claro. Bueno, muchas gracias por haber estado acá, por su tiempo. No, gracias a vos por la atención de siempre, Mayra. La verdad que muy atenta, muy amable, ¿eh? Con nosotros. Muchos éxitos para ustedes, entonces. Ah, estrenar esa obra y vamos a tener nosotros para contarle a la gente después. Tengo que ir para contarle a la gente lo que pasó. Por supuesto. No al final. Espero que vayas al estreno. Esperemos, dale. Esperamos verte. Esperamos verte ahí y te vamos a enviar la gente a... Buenísimo, entonces la gente ya está. Ahí Carlos Vallejo nos dijo que van a las entradas, así que las vamos a tener cuando él las envíe. Ahora que vos después, no sé, las manejés como vos. Obvio, nosotros las sorteamos siempre con la gente. O sea, hacemos eso, la gente participe y que tenga la posibilidad de disfrutar del Teatro Rosarino, que es muy bueno. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias. Bueno, nos encontramos en cualquier momento. Nosotros tenemos que ir a una pausa, ¿eh? Vamos a un pequeño cortecito acá en Tardes Coluna y seguimos con mucho más hasta las 5, vamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.